Música En México, en Perón, te rindo a sorprender Quiero decirte Que no voy a saber Que en México te hay, que nunca estabiste Porque en el nombre de Dios te hay, hermosa y creada Por lo que está con Dios, que el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi rey, mi puesto yo Tu agua, tu alma, tu alma, tu alma Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró los canzones de ella Y cujo en el cielo brillar, en estrella ¿Qué pasa, primo? Vamos a ver Y cujo en el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 Dios te bendiga.